Poder coincidir con alguien que me haga sentir en la nube Y me di cuenta de eso cuando te tuve Me acostumbré a verte y no quiero que te vayas de mi lado Nadie va a tener jamás, no hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa, de ti nada me separa Nadie va a tener jamás, no hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa, para continuar El tiempo junto a ti Es algo que no entiendes Valoro todo eso que es amor La vida para mí Regala esos momentos Vivirlo tan intenso, sin dolor Y si todos tienen alguien más Nadie va a tener jamás, no hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa, para continuar Te he buscado por todo el mundo Dime dónde has estado Es que por mucho tuve la ilusión de poder coincidir Con alguien que me haga sentir en las nubes Y me di cuenta de eso cuando te tuve Y no quiero que te vayas de mi lado Nadie va a tener jamás, no hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa, de ti nada me separa Nadie va a tener jamás, no hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa, para continuar Sabes, no hace falta que lo diga mami Es importante en mi vida, sabes Eso junto a ti Poder coincidir con alguien que me haga sentir en las nubes Y me di cuenta de eso cuando te tuve Me acostumbré a verte y no quiero que te vayas de mi lado Nadie va a tener jamás, no hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa, de ti nada me separa Nadie va a tener jamás, no hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa, para continuar El tiempo junto a ti Es algo que no entienden Valoro todo eso que es amor La vida para mí Regala esos momentos Vivirlo tan intenso, sin dolor Y si todos tienen a alguien más Lo nuestro será un caso especial No quiero a nadie más y para mí eres perfecta Y si un día te vas te esperaré En el mismo lugar que te besé Un amor así ya no se encuentra Nadie va a tener jamás, no hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa, de ti nada me separa Nadie va a tener jamás, nadie va a tener jamás Nadie va a tener jamás, no hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa, para continuar Te he buscado por todo el mundo Dime dónde has estado Es que por mucho tuve la ilusión de poder coincidir Con alguien que me haga sentir en las nubes Y me di cuenta de eso cuando te tuve Y no quiero que te vayas de mi lado Nadie va a tener jamás, no hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa, de ti nada me separa Nadie va a tener jamás, no hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa, para continuar Sabes, no hace falta que lo diga mami Es importante en mi vida, sabes Eso junto a ti Poder coincidir con alguien que me haga sentir en las nubes Y me di cuenta de eso cuando te tuve Me acostumbré a verte y no quiero que te vayas de mi lado Nadie va a tener jamás, no hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa, de ti nada me separa Nadie va a tener jamás, nadie va a tener jamás Nadie va a tener jamás, no hay nadie más Nadie va a tener jamás, no hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa, para continuar El tiempo junto a ti Es algo que no entienden Valoro todo eso que es amor La vida para mí Regala esos momentos Vivirlo tan intenso, sin dolor Y si todos tienen alguien más Lo nuestro será un caso especial No quiero a nadie más Si para mí eres perfecta Y si un día te vas, te esperaré En el mismo lugar que te besé Un amor así ya no se encuentra Nadie va a tener jamás, no hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa, de ti nada me separa Nadie va a tener jamás, no hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa, para continuar Te he buscado por todo el mundo Dime dónde has estado Es que por mucho tuve la ilusión De poder coincidir con alguien Que me haga sentir en las nubes Y me di cuenta de eso cuando te tuve Y no quiero que te vayas de mi lado Nadie va a tener jamás, no hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa, de ti nada me separa Nadie va a tener jamás, no hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa, para continuar Sabes, no hace falta que lo diga mami Es importante en mi vida, sabes Eso junto a ti Poder coincidir con alguien Que me haga sentir en las nubes Y me di cuenta de eso cuando te tuve Me acostumbré a verte y no quiero que te vayas de mi lado Nadie va a tener jamás, no hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa, de ti nada me separa Nadie va a tener jamás, no hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa, para continuar El tiempo junto a ti Es algo que no entienden Valoro todo eso que es amor La vida para mí Regala esos momentos Vivirlo tan intenso Sin dolor Y si todos tienen a alguien más Lo nuestro será un caso especial No quiero a nadie más Si para mí eres perfecta Y si un día te vas te esperaré En el mismo lugar que te besé Un amor así ya no se encuentra Nadie va a tener jamás No hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa, de ti nada me separa Nadie va a tener jamás No hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa, para continuar Te he buscado por todo el mundo Dime dónde has estado Es que por mucho tuve la ilusión De poder coincidir Con alguien que me haga sentir En las nubes Y me di cuenta de eso cuando te tuve Oh Y no quiero Baila Mi amor Dímelo Yeah baby I'm the one you love You care for me Let's dance No quiero que te vayas de mi lado Nadie va a tener jamás No hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa, de ti nada me separa Nadie va a tener jamás No hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa, para continuar Sabes No hace falta que lo diga mami Es importante en mi vida Sabes Eso junto a ti Poder coincidir con alguien que me haga sentir en las nubes Y me di cuenta de eso cuando te tuve Me acostumbré a verte y no quiero que te vayas de mi lado Nadie va a tener jamás No hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa, de ti nada me separa Nadie va a tener jamás No hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa, para continuar El tiempo junto a ti Es algo que no entiendes Valoro todo eso que es amor La vida para mí Regala esos momentos Vivirlo tan intenso, sin dolor Y si todos tienen a alguien más Lo nuestro será un caso especial No quiero a nadie más Si para mí eres perfecta Y si un día te vas te espero En el mismo lugar que te desee Un amor así ya no se encuentra Nadie va a tener jamás No hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa, de ti nada me separa Nadie va a tener jamás No hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa, de ti nada me separa Y el mundo que separa, para continuar Te he buscado Por todo el mundo Dime dónde has estado Es que por mucho tuve la ilusión De poder coincidir Con alguien que me haga sentir En las nubes Y me di cuenta de eso cuando te tuve Y no quiero que te vayas de mi lado Nadie va a tener jamás No hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa, de ti nada me separa Nadie va a tener jamás No hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa, para continuar Sabes, no hace falta que lo diga, mami Es importante en mi vida, sabes Eso junto a ti Poder coincidir con alguien Que me haga sentir en las nubes Y me di cuenta de eso cuando te tuve Me acostumbré a verte Y no quiero que te vayas de mi lado Nadie va a tener jamás No hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa, de ti nada me separa Nadie va a tener jamás No hay nadie más Solo vos cuando me miras Cuando me miras Y el mundo que separa, para continuar El tiempo junto a ti Es algo que no entienden Valoro todo eso que es amor La vida para mí Regala esos momentos Vivirlo tan intenso Sin dolor Y si todos tienen alguien más Lo nuestro será un caso especial No quiero a nadie más Si para mí eres perfecta Oh 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 ¡Gracias!